hola a todos una vez más bienvenidos al canal de filósofos 777 quiero traer información de última hora y tiene que ver con lo que dijo marco rubio sobre tarek el aisami y la pugna por el poder una información que fue compartida el día de ayer el senador republicano estadounidense marco rubio reveló una supuesta trama sobre la pugna en el poder que se estaría desarrollando entre los funcionarios del régimen venezolano sobre los altos mandos en un hilo publicado en su cuenta de twitter rubio señaló a tarek el aisami actual ministro del poder popular de petróleo de venezuela desde el 2020 como el hombre más poderoso dentro de las filas del chavismo en venezuela tarek el aisami se está convirtiendo rápidamente en el hombre más poderoso del régimen dice rubio el senador asegura que tarek el aisami es apoyado directamente por el régimen de irán y la agrupación libanesa del terror hezbollah eliminaron a diosgado cabello presidente de la cuestionada asamblea nacional constituyente y capo de los soles habla de mil padrino lópez ministro de la defensa y colaborador directo también de los soles finalmente rubio reveló que el ministro supuestamente estaría apuntando eliminar también a la viceministra y vicepresidenta y ministra de finanzas del si rodríguez haría la mona chita o la mona tití y al mismo tiempo también sacar al paso a nicolás maduro de taquito usando sus vínculos con irán y hezbollah recordemos que tarek eliminó a cabello y a padrino ahora apunta a del si finalmente sacará a maduro afirmó y esas fueron las palabras de marco rubio sin embargo yo le diría lo siguiente señor senador republicano las cosas que se ven se vislumbran para los próximos días antes de las elecciones del 6 de sería que de mismo nicolás maduro nombre a tarek el aysami como vice como vicepresidente de la república y después de que sea vicepresidente el pensado oficialmente es irse del país y dejarle todo el poder a tarek el aysami ya que tarek cuenta con el respaldo de irán de hezbollah y de la guardia del ejército iraní que son los que le están dando actualmente protección a nicolás maduro la cosa es esa la cosa señoras y señores es que eso es lo que se están manejando de informaciones de inteligencia que se han compartido dentro de las diferentes grupos que adversamos a nicolás maduro el pensado es dejar a tarek el aysami o dejar a padrino lópez porque todavía no pueden cuenta con un pequeño respaldo de las fuerzas armadas entonces esa sería la propuesta que a mediados de noviembre nicolás maduro no haga un nombramiento especial ya sea que deja tarek el aysami o que deja padrino lópez después él se va a inventar un viaje en el cual antes del 6 de diciembre estaría efectuando una llamada y estaría diciendo que no va a continuar que se va afuera del país que se compró una isla que se yo donde no haya extradición y que simplemente no regresará a venezuela que va a vivir con esos reales en lo que le queda de vida disfrutar su enfermedad porque ya lo que le queda es también poco tiempo bueno el médico y eso dicen los chismes de pasillo aclaro así que para que ustedes tengan conocimiento este sin embargo pues bueno vamos a ver qué pasa cada día trae su propio afán vamos a esperar la cosa que es que si tarde que la isamia está avanzando y esa avanzada tiene tiene algo allí escondido hay misterio bien hasta aquí la noticia vamos a hablar al respecto quiero decirte que en el momento en que nosotros comenzamos a tomarnos nuestros fracasos con poca seriedad en ese momento empezamos a dejar de tenerles miedo si hay que ponerle seriedad al asunto muchas veces mirar el fracaso como un escalón necesario para aprender mucha gente yo siempre veo por allí en youtube sale un joven haciendo una publicidad donde él explica que tardó 10 años para obtener su primer millón de dólares bueno y que en esos 10 años cometió errores y que todo el mundo hoy en día quiere hacerlo todo rápido y quiere llegar al sistema para ganar el millón y él habla de algo que yo enseño mucho en escuela para millonarios y el proceso debemos aprender a vivir los procesos porque en los procesos hay aprendizaje en los procesos se disfruta se crece se aprende valga la redundancia y yo quiero decirte necesario que te tomes en serio tus fracasos tómalo en serio tómate un momento para pensar en tu fracaso porque te equivocaste porque cuando tú no tomas en serio tu fracaso y comete los mismos errores es como aquel pajarito hay una ilustración que habla de un hombre que está sentado frente a una chimenea leyendo un libro en un mueble y de repente él tiene una ventana panorámica de tres vidrios y está sentado frente a la chimenea y de repente empieza a escuchar que algo hace pique y para y hace silencio y plique y hace silencio y plique el hombre detiene la lectura por un segundo y se percata que hay un ave que está cerca de un árbol como el vidrio la panorámica la ventana panorámica transparente él ve el calor y él trata de entrar por una de las tres ventanas así que aquel hombre se levanta y abre la panorámica hacia la mitad y escoge la de la derecha y por el vidrio de la derecha y lo corre hacia la mitad el pájaro que se había estado golpeando con la ventana de la derecha empieza a golpear con la ventana del centro entonces aquel señor agarra y corre las dos vidrios del centro y los coloca hacia la izquierda el pájaro regresa de nuevo al árbol y después de varios intentos en el centro cuando ya esto va cerrado después que lo corre el hombre y vio que todos los vidrios estaban hacia la izquierda el pájaro intentó golpear hacia la izquierda es decir volvió a estrellarse con el vidrio y el hombre corre de nuevo el vidrio todos los vidrios los correa hacia la derecha y el pájaro que iba y venía fue y empezó a golpearse contra los vidrios de la derecha moraleja hay gente que le gusta vivir los golpes que no quiere aprender con las experiencias de otros hay gente que le gusta estrellarse con la vida y eso es precisamente porque no toman los fracasos con seriedad hay que tomarlos con seriedad para aprender de ellos ese es mi consejo si hoy ha fallado si ha fallado en el amor si ha fallado en los negocios si ha fallado y en que las personas te han traicionado bueno aprende no regales tu corazón tan demasiado rápido no te sueltes a confiar en todo el mundo de golpe no no regales tus sentimientos así como así no le deja a la gente la facilidad de que mañana te haga lo mismo aprende aprende de esto aprende a soportar aprende a analizar a las personas aprende a amar pero con cuidado con como si estuviese caminando sobre vidrios es mi consejo recuerda que tú vales mucho dios te ama y nosotros también eres valioso eres valiosa así que un abrazo rompecostillas un beso rompecachetes bendiciones quieres apoyarme regálame un like y comparte esta información en tus grupos de whatsapp en tus redes sociales bendiciones gracias por ver el video gracias por ver el video gracias por ver el video